Es curioso como 2023 será recordada como la mejor temporada de la historia del equipo Jumbo Visma, a la vez que la peor de su gran estrella, Wout Van Aert, el belga, en lo que llevamos de año, tan solo ha logrado tres victorias parciales y de hecho no ha alcanzado, seamos honestos, no ha alcanzado ninguno de sus grandes objetivos que se habían marcado al comienzo del año. Sin embargo, mañana llega el campeonato europeo que sería la mejor manera de terminar para Van Aert con un buen sabor de boca este año 2023 que tampoco recordará con mucho cariño. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer la previa de este campeonato de Europa donde los sprinters van a brillar, donde Van Aert, por supuesto, es uno de los grandes favoritos y básicamente pues vamos a lanzar el top 5 de los grandes favoritos para ganar el Mundial. Vamos a explicar por qué, vamos a hablar del recorrido y vamos a hablar, por supuesto, de las escuadras más potentes. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es... ¡El Señor Ciclista! ¡Yepa, chavales! Pues quiero que en los comentarios ya me empecéis a dejar cuáles son para vosotros los 5 grandes favoritos para ganar el campeonato europeo. Quiero ver estos nombres, quiero ver si hay alguno que se repite con mucha intensidad, quiero ver si hay un gran favorito para vosotros que esté bastante por encima del resto. Para mí, os aviso, no hay ningún nombre que sea claramente el grandísimo favorito. Hay favorito, pero no un gran favorito. Así que bueno, os quiero leer, os quiero leer en los comentarios y ya que estáis en la parte de dejar comentarios, si además queréis dar al botón de me gusta y os digo, el objetivo en cada uno de los vídeos del Sello Ciclista es tratar de llegar a los 2.000 likes. Así que, bueno, si queréis dejarle un like, mejor que mejor. Vamos a empezar a ver el recorrido, es importante, si no sabemos qué recorrido hay, pues es difícil dejar el nombre de los favoritos, pero básicamente, como os comentaba en la previa, bueno, en la intro me refiero, es un circuito para sprinters, para gente rápida, son casi 200 kilómetros en total, los primeros 114 kilómetros son por carretera, diferentes carreteras hasta que se llega al kilómetro 114, que se meten en un circuito donde van a llevar a cabo 6 vueltas sin demasiada dureza, eso sí, cada una de estas vueltas tiene un paso a lo que es la COD de BAM, que es una subida, nada, de 400 metros, corta, pero ojo, porque tiene el 10%, no es el Tourmalet, pero bueno, es una subida que, si alguien quiere tratar de romper el sprint, aunque sea corta, ahí es el sitio donde puedes hacer más daño, sin embargo, los sprinters actualmente pasan bastante bien, no sé si un Tourmalet, pero sí que una COD de BAM, un ciclista como Van Aar, un Laporte, un Max Pedersen, en principio no tienen ningún problema para pasar este tipo de detachuelas, pero bueno, 6 pasos por esta COD de BAM, que va a ser la gran dificultad montañosa, pero en principio una llegada que, si alguien no se anticipa, va a ser al sprint. Saltemos a los 5 grandes favoritos y para mí, en quinta posición, tenemos que poner a Christophe Laporte, el francés, para mí Francia, llevan a dos jefes de filas, Laporte y Arnaud de Mar, pero por nombre, por actualidad, por nivel actual, para mí que la baza es Christophe Laporte, nunca sabe, si se llega a un sprint masivo, llega todo el mundo fresco, o si tiene el minuto bueno, quizás Arnaud de Mar podría ganar. Para mí, los días más fuertes de Van Aar ya pasaron, incluso en un sprint masivo ya no sería para nada favorito, pero es el plan B, si tiene el día bueno Arnaud de Mar, pues puede sorprender, por supuesto, un ciclista con muchas victorias a sus espaldas, pero a día de hoy Laporte para mí es la baza para Francia, por dos razones principalmente. La primera, porque en un sprint masivo, pues vale que no es el hombre más rápido del mundo, pero puede ganar, por eso está como quinto favorito y no como primero, pero es un hombre bastante rápido. Y después por patas, porque es un ciclista que yo no lo definiría como sprinter puro, pero es rápido, como os comentaba, pero a la vez es un corredor con muchas patas. Y por ejemplo, si en la Cote de Van que os estaba comentando, en algunos de los diferentes pasos o en repetidos pasos, un Van Aar, un Mats Pedersen, tratan de endurecer la carrera, revientan el pelotón, atacan en estos 400 metros al 10%, es un ciclista Laporte con patas para no solamente entrar en ese ataque de Van Aar o de Pedersen, sino que es un ciclista que tiene la capacidad de seguir un ataque fuerte de Van Aar y después, si se lleva a cabo una fuga muy selecta, tiene patas después para entrar al relevo y consolidar esta fuga. Es un ciclista con mucho motor, por lo tanto, por rapidez, por patas y también por el equipo en el que se encuentra, Francia, pues para mí, Christophe Laporte tiene que estar como quinto favorito a ganar este campeonato europeo de ciclismo. Saltemos al cuarto gran favorito, que para mí es italiano. Italia siempre, en lo que son las citas de selección, lo hacen muy muy bien. Por ejemplo, en el pasado mundial, no tenían tampoco algún nombre que inspirase demasiado a los italianos, pero siempre sacan un corredor que está en la pomada en el pasado mundial, fue Betiol, que estuvo, ya os digo, peleando con Van Der Poel, con Van Aar y para mí el nombre claramente en este europeo, por forma y por nombre, es Filippo Gana. Un ciclista que es un contrarrelojista, pero ojo, porque en la pasada Vuelta a España demostró que su especialidad es la crono, pero es muy rápido. No ganó ninguna llegada al sprint, pero fue en dos o tres llegadas al sprint segundo, atacando al sprint, lanzando sprints potentes, y no le ganó a Groves un par de sprints prácticamente por photo finish. Por lo tanto, como le pasa a Laporte, no es sprinter para nada, pero es muy muy rápido, viene de correr la Vuelta a España, que esto siempre te da mucho ritmo a tus piernas, a diferencia de corredores como, por ejemplo, Laporte, que hablábamos ahora mismo, o ciclistas como Olescoy o Pedersen, que no estuvieron en la Vuelta, por lo tanto, le da tener ritmo de carrera en sus piernas a su favor a Filippo Gana, y como os digo, Italia siempre lo hace bien en las citas internacionales, por lo tanto, Filippo Gana, ojo, porque está muy fuerte, y ha demostrado en la pasada Vuelta a España que es muy rápido. Por lo tanto, yo creo que Gana se tiene que anticipar, si quiere ganar se tiene que anticipar un movimiento en la Côte d'Ubam, o algún movimiento, yo os digo, en algún momento que se reduzca el pelotón, en algún momento de dudas, atacar, es un tipo que a la que te coge 10 segundos, se acopla ahí y no lo ves, porque es un auténtico torpedo en el plano, por lo tanto, tratar de romper la carrera, anticiparse, y si no, tiene siempre el plan B de Gana al sprint, que ha demostrado que es rápido, pero no sería para nada el favorito en una llegada masiva. Por lo tanto, Gana, para mí, debe estar en este top 5 como cuarto favorito para ganar el campeonato europeo. Saltemos ya, para mí, a los tres grandes nombres, es decir, Laporte y Gana son dos corredorazos, pero por el tipo de recorrido, pueden ganar, pueden estar ahí, pero para mí, los tres grandes nombres que van a partir como las ruedas a seguir, los corredores a vigilar, son, en primer lugar, bueno, el tercer gran favorito, vamos a ir por jerarquía para mí, el tercer gran favorito, viene de Dinamarca, y es Max Pedersen, un habitual en las carreras de un día, un auténtico clasicómano con mayúsculas, un tipo que es buenísimo en las ciudades de un día, y es un corredor que este recorrido, para mí que le falta algo de dureza para él, pero se le amolda bastante bien. Lástima que la carrera no termina en Cote de Bain, porque si terminase en estos 400 metros al 10%, ojo, porque para mí sería favorito, porque es un ciclista que, en la actualidad, en este tipo de sprints agónicos, de 200-300 metros al 7-8%, picando hacia arriba, para mí que es el mejor del mundo, el ciclista danés Max Pedersen, lo único que no se termina en Cote de Bain, pero es un corredor que puede utilizar esta subida para reventar la carrera, tratar de que se lleve a cabo una fuga, o si no, también es un ciclista que, fijaos, que lleva el equipo. Dinamarca tiene una escuadra muy potente, liderada por Max Pedersen, pero a la vez también llevan a Morkov en este equipo, y Morkov, bueno, es el mejor o uno de los mejores lanzadores del mundo. Si miras, mejor lanzador del mundo, Max Pedersen, uno de los hombres más rápidos del mundo. Vale, Pedersen no es el ciclista más rápido de este Mundial, en sprints planos como el que se va a llevar a cabo en este Mundial, pero si por algún factor la carrera no se rompe y llega un sprint masivo, ojo, porque Morkov, si lanza bien a Max Pedersen, puede ser el factor diferencial para que el danés mañana sí que sea el corredor más rápido de la carrera. Así que vamos a ver esta combinación Morkov-Pedersen, si no ni venido al Pedersen por fuerza y por este repecho que hay, también puede romper la carrera. Ojo, porque Pedersen es un ciclista que se mueve muy bien en diferentes escenarios de carrera, y por supuesto que es una de las ruedas a seguir en el campeonato europeo. Y saltemos para mí ahora a lo que son los dos grandes favoritos, dos ciclistas que son compañeros de equipo, pero no compañeros de selección, y se van a ver las caras mañana. Para mí hay ligeramente uno que es favorito al otro, pero están prácticamente igualados. Empecemos por el que es el segundo favorito, casi podríamos ponerle como favorito por el nivel de forma en el que se encuentra. Ahora corre en casa, estamos hablando de Olaf Koi, el ciclista neerlandés, que va a ser la baza del equipo Jumbo-Visma. Hoy, a diferencia de Pedersen, a diferencia de Laporte, de Ghana, de otros nombres que hemos comentado, es un ciclista que para que gane mañana necesita que la carrera lleve un guión muy concreto, y es que se forme una fuga, el pelotón no eche abajo esta escapada, nadie se anticipe y que la carrera se resuelva en un sprint final. Si la carrera mañana se resuelve en un sprint final, este es el escenario perfecto para que Olaf Koi se proclame como campeón europeo. Está, como os digo, en la forma de su vida. La semana pasada fue el Tour de Gran Bretaña, hubo una serie de llegadas al sprint, de las cuales se las llevó absolutamente todas. Ganó tres sprints consecutivos y además por aplastamiento, ganando con mucha autoridad Olaf Koi los tres sprints que venció, que en aquella carrera fue lanzado por Wout Van Al, pero un sprint como el que se va a llevar a cabo, si no lo dejan cortado en la cota de BAM, que vale, que tiene el 10% pero es muy corta y creo que Koi, como os digo, es un sprinter moderno de los que la montaña la pasa bastante bien, para mí que no va a tener ningún problema Koi para pasar la montaña, lo único que le pueden hacer daño es en que un equipo como Bélgica, por ejemplo, que es muy potente, trate de mandar en fuga diferentes corredores para que rompan el sprint, pero si no llega a ninguna avanzadilla al último kilómetro, ojo porque Olaf Koi para mí es el gran favorito, si se lleva a cabo, yo os digo, este guión de carrera. Si no, en lo que es las diferentes opciones que nos puede deparar el europeo de mañana, el favorito, ligeramente, sobre todo por nombre y por experiencia, es Wout Van Aert, su compañero de equipo, Van Aert también estuvo en el Tour de Gran Bretaña, que ganó la general, el ciclista belga, pero como os digo, mañana no es una carrera por etapa, sino que es una prueba de un día al sprint, y quien fue el mejor en sprints, lo vimos en el pasado Tour de Gran Bretaña, fue Olaf Koi, pero bueno, al final Van Aert es un ciclista que no es tan rápido en velocidad punta, yo creo, actualmente, como Olaf Koi, pero es un corredor que dispone de un mejor equipo, fijaos el escuadrón que trae Bélgica, que para mí esto es lo que hacen favorito a Wout Van Aert, ligeramente por encima de Olaf Koi, Van Aert, un corredor, yo os digo, que a nivel individual es un auténtico portento, pero lleva a Lampard, con mucha experiencia, a Jasper de Buys para trabajar, a Arnaud Delay, que también podría haber entrado en este ranking, para mí es la Baza B, el plan B del equipo belga, después Tim de Klerk para trabajar, Jasper, estoy bien para, depende cómo se vaya desarrollando la carrera, trabajar para Van Aert si lo necesita, o tratar de forzar, como os digo, una escapada que trabaje el equipo holandés, para desestabilizarles, después tienen a Edward Towns, que también, bueno, hizo una Vuelta a España correcta, un corredor también con mucho motor, que puede lanzar a Van Aert, puede trabajar para él, y finalmente Florian Bermes, que también es un ciclista que te puede permitir buscar escapadas, tratar de desestabilizar y complicar la carrera a tus rivales, es el bloque más potente, tienen ciclistas para trabajar, para Van Aert si es necesario, corredores para tratar de ser ofensivos, y provocar que las otras escuadras tengan que trabajar, y esto las debilite, es un equipo muy potente, el único problema para Van Aert yo veo, es que, bueno, es un ciclista muy rápido, pero no es un markup vendish en su zenith, no es un markup vendish en su prime, me refiero a que, si traes, por ejemplo, en la carrera de mañana, si Bélgica hubiese traído a Philipsen, os diría claramente, el favorito es Philipsen, por el tipo de recorrido que hay, Van Aert, para mí, sigue siendo el favorito, pero no es un corredor que, en un sprint puro, si mañana en la carrera se juega en un sprint puro, para mí que, puede ganar, por supuesto, pero para mí que no es, un ciclista que digas, claramente, en un sprint puro, es superior a Koi, a Pedersen, a corredores como Mats Pedersen, no, les puedo ganar, por supuesto, pero no es claramente favorito, por lo tanto, pongo a ganar como favorito, porque es un ciclista que, como Pedersen comentábamos, pasa bien esta cota, puede atacar en la cota, tiene compañeros muy potentes, y provocar un movimiento, para que se marche en grupo por delante, y tener, ya os digo, disponer de dos o tres ciclistas, en el grupo cabecero, y que llegue un grupo reducido, y ganara el sprint, o, si la carrera se juega en un sprint puro, pues también es un ciclista que, podría ganar la prueba de esa manera, no es tan fácil, pero la podría ganar de esa manera, por lo tanto, por equipo, por escuadra, por forma actual, y por experiencia, Van Aert es ligeramente el favorito, aunque, ya os digo, no está en la temporada de subida, y, las carreras, con títulos importantes, con mayores de por medio, me refiero a, mundiales, europeos, pues, parece que, le cuestan, no sé cuántos tiros a la madera, ha hecho Van Aert, en mundiales, ahora, fue tercero en la crono, nada, un par de días, en el europeo, le cuesta acabar de rematar estas, estas carreras importantes al belga, pero, bueno, veremos si esta puede ser su carrera, y, bueno, vestirse el año que viene, estaría bien, que Van Aert se viste con el mayor de campeón de Europa, sería, para mí, una manera de que terminase la temporada con mejor sabor de boca, un campeonísimo, como siempre lo es, no nos olvidemos, wow, Van Aert, como os digo, dejadme en comentarios vuestro drop 5, a ver si estamos de acuerdo, a ver si coincidimos con nombres, y además, en posiciones, porque quizás alguno pone nombres similares, pero los, los ordena de manera diferente, vamos a ver, os voy a leer en los comentarios, y mañana, si tengo, pues, tiempo, pues, vamos a colgar vídeos, si la carrera se lo merece, de este europeo, y si no, pues en los próximos días también, vamos a, a grabar, más vídeos para aquí, para aquí el canal, chao ragazzi.